Muy buenas tardes a todos y bienvenidos todos al Demo Day del espacio Coworking EOI. Hoy en Talavera de la Reina, en su séptima edición. Antes de nada, desde luego para mí es un verdadero placer volver a estar aquí un año después. Vamos a arrancar estos Demo Day en Talavera de la Reina y por delante tenemos cuatro semanas para descubrir y también para aprender. Saludamos en primer lugar a las autoridades, al resto de Coworkers, a los mentores y a todos los que nos encontramos hoy aquí en la Cámara de Comercio de Talavera de la Reina. Ocho proyectos se hacen realidad. Ocho emprendedores con el valor de emprender en tiempos revueltos. Vivimos tiempos de incertidumbre en los que emprender requiere un plus de motivación, también de confianza y sobre todo de seguridad. Ya les adelanto que todos los proyectos hoy les van a sorprender y les van a atrapar. Pero antes de comenzar a conocer los proyectos y para darles la bienvenida va a tomar la palabra Miguel Sánchez Galindo, que es el director de Innovación, Emprendedores y Pymes de la EOI. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Para nosotros es un placer iniciar, como nos han comentado los Demo Days, de esta edición de los espacios Coworking que la Escuela de Organización Industrial realiza conjuntamente con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En primer lugar, también quería agradecer la presencia de Ana Carmona, directora general, que hoy nos acompaña y simplemente celebrar la llegada a este Demo Day. Yo creo que si las cifras no me confunden, esta es la 50 edición de los espacios Coworking entre la Junta de Castilla-La Mancha y la EOI. Son más de mil los emprendedores y emprendedoras que han pasado por este mismo programa que vosotros. Por tanto, ya tenemos una comunidad muy importante de emprendedores y emprendedoras que han pasado por este mismo programa. En España, en el mismo tipo de edición, hemos llegado a casi 7.000 emprendedores en los últimos 5 o 6 años en todo el territorio nacional. Por tanto, somos una gran familia de emprendedores. La Escuela de Organización Industrial, con el apoyo del Fondo Social Europeo, lleva trabajando más de 15 años en Castilla-La Mancha en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Por tanto, yo creo que es una gran satisfacción seguir contando con la confianza de la Junta de Comunidades y, sobre todo, con la confianza de los emprendedores y las emprendedoras que, cuando quieren poner en marcha sus proyectos, cuando quieren rediseñar sus empresas, confían en este proyecto que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial ponen en marcha conjuntamente. Simplemente hablar de la EOI, yo creo que ya nos conocéis, pero por mencionar que somos una función pública, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ya desde hace más de 65 años, venimos formando, vienen formando la EOI a directivos y a emprendedores de toda la geografía nacional. En los últimos 30 años, con el Fondo Social Europeo, que el periodo de programación termina este año, prácticamente estamos iniciando ya las nuevas adaptaciones para el periodo de programación 2023-2027, donde vamos a tener nuevos programas conjuntos para el apoyo de emprendedores, financiados con el Fondo Social Plus. Por tanto, estamos, digamos, de enhorabuena. Sin más, también quería agradecer la presencia de los mentores, profesores, liderados un poco por Sergio, por Vilma y por Marta. Ellos son un poco un ejemplo del apoyo que la EOI un poco presta, digamos, a los emprendedores. Han pasado, pues han sido más de 60 horas de talleres de formación, más de 40 horas de mentorización. Todas ellas un poco adaptadas y diseñadas para que vuestros proyectos sean un éxito. Estoy convencido de ellos. Hoy también iniciamos nuevos programas conjuntos con financiación del plan de recuperación, con que vamos a seguir apoyando a emprendedores, emprendedores innovadores. Por tanto, como siempre me gusta decir, este es el inicio de la relación con, en este caso, con EOI. Seguramente estáis preparados y vuestros proyectos van a ser un éxito. Pero seguramente también, si queréis contar con la escuela, con los programas que conjuntamente también vamos a desarrollar con la Junta de Comunidades de Casilla-La Mancha para apoyar a emprendedores, para apoyar a las empresas, pues la puerta va a estar siempre abierta. Yo creo que poco más, deseando ver a estos ocho proyectos, yo creo que en el programa tenemos 14 emprendedores, hoy presentáis ocho, deseando escucharos para ver realmente cómo han desarrollado estos cinco meses de trabajo. Son proyectos que están muy vinculados un poco también a Talavera, vinculados con la artesanía, con la cultura, con el turismo, con la innovación, con la digitalización también, con la economía, con lo que es la gastroeconomía también, ¿no? Por tanto, realmente reflejan la realidad de Talavera y en conjunto de toda Casilla-La Mancha. Por mí, nada más, agradeceros un poco vuestra presencia y esperar un poco, bueno, escucharos y ver qué tal habéis pasado estos meses junto con la Junta de Comunidades. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Y ahora va a tomar la palabra, un placer también volver a saludarte, querida Ana Carmona, directora general de Autónomos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Yo también, querido José Manuel, estoy encantada de saludarte. Hicimos una caravana el año pasado con los de Modell por la región y nos volvemos a encontrar este año. Bueno, yo lo primero de todo quería transmitiros un afectuoso saludo en nombre de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que es Patricia Franco. Ella me decía que os felicitara por vuestro esfuerzo y por vuestra constancia en estos meses trabajando en esta nueva edición de co-working de Talavera. Quiero agradecer también a la Escuela de Organización Industrial la celebración de este evento, Miguel, que nos acompaña este año. Muchas gracias y muchas gracias por vuestro trabajo. En este gracias que digo va mucho de calidez y va mucho de cariño hacia vuestra profesionalidad y hacia vuestro buen trabajo en la Escuela de Organización Industrial. Desde luego también, como no, tengo que saludar a los profesores y a los mentores, que son los auténticos artífices de esta aventura que es estos meses en trabajar en el co-working. Tengo que deciros que la frase, el eslogan que habéis elegido este año para el Demo Day, el valor de emprender en tiempos revueltos, me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Me parece que define mucho lo que estamos viviendo. Me siento, la verdad, afortunada de participar en este tipo de eventos porque siempre son muy energéticos. Me parece que se concentra mucha energía y mucha ilusión. También, y aquí hago un guiño a la compañera que nos va a seguir después, que es la ponencia de Rocío Martín. Me ha gustado mucho ese emprender con pasión porque la vida efectivamente es eso, es tener pasión y vivirla con mucha curiosidad. Pues digo que este tipo de actos para mí son energéticos. Yo siempre me voy con la sensación de que he aprendido mucho más y creo que me aportáis mucho más de lo que yo pueda aportar. Sin duda, de todas maneras, hoy los auténticos protagonistas sois todos los emprendedores y emprendedoras que estáis aquí en este, o que habéis hecho este co-working de Talavera. Yo creo que siempre pasa, que estáis nerviosos, el miedo escénico, lo tenemos todos, no vais a pensar. Y quiero daros un mensaje de ánimo y de tranquilidad porque lo vais a hacer genial, siempre sale genial. Y hoy, esta tarde, también va a salir genial. Cuando preparaba mi intervención, cuando preparaba y cuando pensaba qué es lo que quería contaros esta tarde, pues leía en el folletito este que tengo de la EOI y veía vuestros proyectos, aunque ahora los vamos a conocer más en profundidad, y pensaba en cada uno y en cada una de vosotras. Estaba pensando y me he hecho una idea y os conozco un poco más la pasión y la alegría y la generosidad que habían puesto los proyectos Álvaro y Carlos, también Noemí, también Marta, Simón, Juan Manuel, Raquel y Raúl, Chus, también con su alojamiento rural, Raúl, Toni, Edward, Alejandro y Victoria. Creo que no me he dejado a ninguno. Y pensaba en vosotros y en vuestras ideas y en vuestros proyectos y pensaba que os tenía que animar yo hoy para que no dejarais que esos proyectos se marchitaran, sino que fueran, que sean. Es posible que alguno ya sea realidad, pero que tendríais que hacerlos realidad. Y que además no podéis, tenéis que creer en vuestras ideas y tenéis que trabajar con ilusión. Sobre todo aprovechando todos los recursos que tenemos o bien desde la Junta de Comunidades o bien desde otras administraciones o bien, bueno, sí, desde otras administraciones o desde vuestra administración más cercana, que es la local. Y por eso he venido hoy a Talavera, he venido a escucharos, he venido a apoyaros, he venido a aprender de vosotros porque, como os decía, siempre me llevo cosas positivas de cuando os escucho y cuando veo el trabajo, el inmenso trabajo que hacéis durante mucho tiempo, cómo maduráis la idea, cómo venís con una idea inicial y salís con otra idea. En ese proceso, siempre lo digo, pero es que me parece que se trabaja un poco, no solamente en un proyecto de negocio, sino que se trabaja a sí mismo, uno como persona, para saber dónde quiere estar y cómo es lo que quiere hacer. Mirar, desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que es la que represento hoy, y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pues tenemos una red, que es la red Acompaña, que es un entramado de entidades de asesoramiento a personas emprendedoras, donde los co-working juegan un papel fundamental, porque nos parece que son laboratorios de ideas, donde decía que trabajar el propio proyecto es un sinónimo de éxito. Creemos que este es el camino para seguir avanzando en una Castilla-La Mancha como región emprendedora. Habéis trabajado estos meses en una cosa que me parece muy interesante y que yo la llamo la actitud emprendedora, que encarna muchos valores muy importantes, la tenacidad, el esfuerzo, el compromiso, el sacrificio, la ilusión. Yo creo que son valores muy necesarios socialmente, pero quizás últimamente, más que nunca, en esta sociedad tan líquida, tan deprisa, tan del poco esfuerzo, me parece que los valores son muy importantes. Por eso, desde el gobierno regional, desde el gobierno que preside Emiliano García Page, valoramos el esfuerzo de los más de 150.000 personas autónomas que tenemos en la región, que se levantan cada día a trabajar, a crear riqueza, a gestionar sus negocios, sean grandes o sean pequeños, y que saben salir adelante con mucho esfuerzo. Es verdad, porque es que la vida, no sé quién nos ha vendido que esto no requiere esfuerzo, pero es que ya respirar me parece un absoluto complejo de todo nuestro cuerpo. Pues digo, con mucho esfuerzo, pero también con mucha ilusión, y si me permitís también, en ese emprender con ilusión, o perdón, con pasión que nos va a contar Rocío. Os voy a contar una anécdota y con esto voy terminando. El otro día estuve en un encuentro con personas autónomas en Guadalajara, y una señora, una mujer, se llamaba Ana, curiosamente igual que yo, pues era una autónoma que era arquitecta y que era diseñadora de interiores. Me decía, me he pasado la vida estudiando mucho, esforzándome por ser la mejor día a día. He trabajado muchos años en muchas empresas por cuenta ajena, pero nunca vi la recompensa. A la primera dificultad la empresa me despidió. Y ahora, cuando llevo un año y medio de autónoma, estoy embarazada de mi segundo hijo, ahora, siendo persona autónoma, siendo una mujer emprendedora, me he hecho valerme a mí misma, porque tengo ilusión y además porque tengo ganas de ganarle el tiempo a la vida. Ahora que yo me planifico, ahora tengo mucho trabajo, iba bien el negocio y además estoy feliz. Este era el testimonio de una persona que podría ser cualquiera de vosotros. Así que ánimo y salud a las personas, a todas aquellas personas que habéis decidido emprender, aquellos que no se rinden, aquellos que buscan su camino, aunque a veces nos perdamos en el camino, porque esto también es parte de la vida. Muchas gracias y buenas tardes y muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias a ti, Ana. El jueves vamos a verte a tu casa. Y hoy vamos a innovar, vamos a empezar por el final. Hoy vamos a pedir, antes de empezar a conocer los proyectos, vamos a hacer la foto de familia con todos los emprendedores, con los mentores, las autoridades. Por favor, nos hacemos la foto de familia. Gracias. Gracias. Tienen, yo creo que, muchas ganas de contarnos su proyecto. Pero, pero, os digo que antes de comenzar a conocer los proyectos, tengo especial interés en que escuchen a una persona. Se llama Rocío Martínez, coach personal y empresarial, formadora experta en habilidades, inteligencia emocional y comunicación, y también es mentora de emprendedores. Rocío, y él nos va a enseñar a emprender, pero con pasión. Es fácil, yo creo que, identificar a los emprendedores que realmente aman lo que hacen y creen en su proyecto. Estos, yo creo que hablan con muchísima, sobre todo ilusión, sobre su negocio. Y muchas veces, en muchas ocasiones, son capaces de contagiarnos, dicho entusiasmo, a los demás. Les ponen un cariño y un cuidado especial que se puede observar en el resultado final de sus productos. Y yo creo que así se distinguen aún más de la competencia. La pasión es fundamental para emprender cualquier negocio. La pasión es fundamental, yo creo que, para cualquier aspecto de la vida. Es una de las condiciones que todo emprendedor debería poseer. Pues cuando sientes pasión por tu proyecto, yo creo que las posibilidades de éxito se multiplican. Y pasión es lo que hay que ponerle a la vida a los emprendedores, como la que le pone a esta ponencia Rocío Martín. Un fuerte aplauso para ella. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por esta calurosa bienvenida. ¿Hay algún emprendedor o emprendedora en la sala? ¿Solo? Bueno, yo que pensaba salir corriendo, digo, esto estará lleno de emprendedores y emprendedoras. ¿No os han dicho eso de estás loco? ¿Cómo te pones a emprender ahora con la que está cayendo? ¿Con la de tiempos revueltos? Bueno, pues yo os voy a contar por qué es un buen momento siempre para emprender con aquello que os motiva y por qué hay que hacerlo con pasión. Soy Rocío Martín, soy coach personal. Acompaño a mentores y a mentoras para que pongan sus ideas, para que sepan transformar esa propuesta de valor y para que aprendan a hacer eso tan difícil que vais a hacer dentro de un rato, que es vuestro pitch con la propuesta de valor. Hoy estoy aquí para contaros que el 80% de los emprendedores y emprendedoras fracasan, abandonan su emprendimiento en los primeros 18 meses de vida. Vaya motivación, ¿no? Os estoy dando. Bueno, no vengo a motivaros. Vengo a trasladaros una serie de aprendizajes que he aprendido a lo largo de estos años trabajando con emprendedores y emprendedoras para que os sirvan y para que podáis aplicarlo, para que seáis de ese 20%, que no me cabe la duda de que ese 20% está aquí hoy. Y es que existen tres tipos de personas. Están las personas que piensan, los thinkers, que son a los que se les ocurren siempre ideas pero les cuesta mucho pasar a la acción. Están los doers, que son los que ejecutan esas ideas. Y están los makers, que son los creadores. Y esos sois vosotros y sois vosotras. Porque estáis creando una idea, algo que antes no existía o que no existía como la habéis pensado y la estáis poniendo al servicio del resto de las personas con un propósito, no me cabe duda. Estamos en un mundo cada vez más incierto. Si antes hablábamos de un mundo buca, volátil, incierto, ambiguo, complejo, ahora los expertos y expertas hablan de un mundo bani, frágil, ansioso, no lineal y totalmente impredecible. Nunca es buen tiempo para emprender. Y ahora, más que nunca, fijaros lo que pasó en pandemia, de un día para otro nos encierran, nos meten en casa y tenemos que cambiar todo, absolutamente todo, la forma de cómo hacemos las cosas. Y solo sobreviven esas empresas y esas personas que saben adaptarse a los cambios y anticiparlos. Como os decía, voy a compartir con vosotros una serie de aprendizajes que espero que os sirvan para esta carrera que estáis empezando, que habéis empezado hace cinco meses hoy. La primera es que no esperéis a que todo esté perfecto, porque nunca lo está. Eso es una trampa y nos gustaría emprender en el momento perfecto con una situación económica perfecta, con el apoyo perfecto y eso no va a pasar nunca. Ayer no era el momento perfecto y hoy tampoco nos lo va a parecer. Pero el mejor momento para hacer lo que quieres, para llevar tu idea a cabo, es hoy. Ese es el mejor día de todos. Así que no os lo penséis y actuar. Adelante. Seguir adelante con vuestra idea. A partir de ahora os va a tocar tomar muchas decisiones. Vais a tener que decidir el producto, el color, el branding, la página web, dónde vais a vender, cuál es vuestro público. Ya lo habéis estado haciendo con vuestros profesores y mentores y mentoras. Esto no va a parar. Tenéis que tomar decisiones y os tenéis que volver expertos y expertas en tomar decisiones y pasar siempre a la acción. Otro de los aprendizajes que quiero compartiros es que os alineéis con vuestra pasión. Se trata de que hagáis aquello en lo que sois buenos, aquello que amáis, aquello por lo que el mundo os pagaría y eso que el mundo necesita. Es lo que los japoneses llaman ikigai y es el sentido o el propósito de la vida. Siempre y cuando estéis alineados con vuestra pasión, con vuestro objetivo, las cosas serán más fáciles. No digo que no vayan a ser difíciles porque lo son, lo son para todos. La consejera ha hablado de que los tiempos eran difíciles, que la vida es difícil y de eso va la cosa. Todo requiere esfuerzo. Pero si estás alineado o alineada con tu pasión, todo va a serte más fácil. Yo lo tuve muy claro cuando con siete años me subí al escenario de un circo y me puse a hablar en público. Y ahí supe que quería seguir subiéndome a un escenario, quería seguir comunicando y quería transmitir mensajes a las personas. Y desde entonces no he dejado de hacerlo. Y eso es lo que me motiva y me permite seguir pasando de fase en esta vida. Tenéis que ser buenos, pero además se tiene que saber. Hoy en día es clave porque todos nos vamos a las redes sociales a buscar información y a pedir opiniones antes de comprar algo. Así que chicos y chicas que se sepa, marcar la diferencia. Y la diferencia está en vuestras habilidades, en quiénes sois de verdad y en la pasión que le ponéis a lo que hacéis. Al final la Coca-Cola no le gusta a todo el mundo. Hay que asumir que no le vais a gustar a todo el mundo. Pero hay que asumir que tenéis una clientela, ¿por qué no? Ir a por ella y convencedla. No somos productos, no somos un servicio. Somos más que una marca, somos una experiencia para el cliente. Tenéis que tener muy clara vuestra visión. ¿Dónde quiero estar? Dentro de un año, dentro de tres, dentro de cinco. Porque la visión os va a orientar en este camino y va a hacer que sea más fácil tomar esas decisiones porque le va a dar sentido a todo lo que hagáis. Y esa toma de decisiones. Abrazar la incertidumbre. No es muy buena compañera de viaje, pero os aseguro que va a ser vuestra compañera todo este camino. Nos encantaría tener las respuestas a todo, las respuestas del examen, pero eso no es posible cuando uno es emprendedor o emprendedora. Así que lo único que podéis hacer es, con esas habilidades que tenéis, que seguramente tenéis muchísimas y que habéis estado trabajando en estos meses con vuestros mentores y vuestras mentoras, trabajar la incertidumbre. Intentar adaptaros y anticiparos a los cambios antes de que vengan. Disfrutar del proceso. El camino al éxito no es lineal. Va a ser éxito, fracaso, fracaso, éxito, fracaso, éxito. Es igual que en la vida. Todo es un proceso. Así que disfrutar del camino, el tiempo que dure. Porque es para lo que estamos aquí. Para aprender y para disfrutar. Formar equipo. Rodearos de personas positivas que no os quiten las ganas de emprender. Además de la familia, los amigos y los locos. Como siempre le decimos a los emprendedores y emprendedoras. Rodearos de mentores y mentoras que ya han pasado por donde vosotros vais a pasar. Y rodearos de gente que os aconseje y de instituciones que os ayuden. Porque va a hacer falta todo ese apoyo. Y porque no estáis solos y no estáis solas. Y casi terminando. Que no quiere terminar. Creer en vosotros. Si vosotros no creéis en vosotros mismos, nadie más lo va a hacer. Dentro de un ratito tenéis que venir aquí y contar vuestra idea. Eso no es lo difícil. Lo difícil es creer en uno mismo. Si vosotros creéis en vuestra idea, las palabras vendrán. Si tenéis pasión por lo que hacéis y creéis en vuestra idea de negocio, de verdad que todas las ideas y todas las tareas van a salir. Pero para eso tenéis que confiar en vosotros. Y persistir. ¿Vale? Se trata de que sigáis en el camino a pesar de todo. Y por último, mantener la motivación. Es difícil mantener la motivación. Es como la ducha. Una vez que te has dado la ducha, ya no sirve. Ya vuelves a estar sucio. La motivación dura muy poquito tiempo. Hay que trabajarla. Y la única manera de trabajarla es alimentando siempre vuestra pasión. Cuidándoos. Cuidando de vuestra salud. Y haciendo eso que tanto os gusta. Que es lo que le da sentido a vuestra vida. Y una cosita más. Un extra. ¿Vale? Un aprendizaje último. No dejéis de insistir. Este aplauso es para mí. Pero también y sobre todo es para vosotros y para vosotras. Enhorabuena. Y mucha suerte. Muchísimas gracias Rocío. Pasión y confianza. Dos conceptos que vamos a empezar ya a ver y van a poner en práctica. Vamos a comenzar. El primero en ponerle pasión y confianza. El primer proyecto es el de Reollo Ilustraciones. Reollo Ilustraciones ofrece a sus clientes una opción para potenciar la identidad cultural. Sus ilustraciones son una opción original y exclusiva para la publicidad y la reactivación turística del sector público. Empresas y particulares. Y su emprendedor, que no está nervioso, es Toni Reollo. Toni, un fuerte aplauso para él. Gracias. ¿Qué pensaríais si os dijera que me dedico a dibujar monigotes? Bien, ahí los veis. Cuando era niño, me gustaba contar chistes. Me gustaba contar muchos chistes. Y mis padres de tantos chistes, pues, llegó a un momento en que me dijeron, Toni, para ya, porque eres muy pesado de tantos chistes. Entonces, lo que hice fue dibujar chistes. Y esto de dibujar, la verdad es que me gustaba muchísimo más. Dibujar y el resultado que conseguía. Me gustaba a mí, a mis padres, a los amigos del colegio, a los profesores. Profesores que me animaron para participar en concursos y algunos de ellos incluso gané. Yo seguí dibujando y perfeccionando mi estilo. En el mundo del trabajo, en el trabajo, digamos que siempre he estado relacionado con el mundo de la ilustración y del diseño. Hasta que hace siete años, bueno, pues, decidí de una vez por todas centrarme en mi talento creativo y saltar a las redes sociales. Mostré un poco mis ilustraciones y, bueno, pues, tuve seguidores. Veía que mis dibujos gustaban y entretenían. Hasta que llegó la pandemia. A todos nosotros nos metieron en casa, estábamos todos preocupados. Y yo, la verdad es que intenté colaborar, de cierta forma, con una ilustración diaria. Para intentar animar y entretener a las personas. Mis seguidores, pues, las redes sociales, pues, subieron y muchos de mis dibujos se movieron por todo el país. Soy Tony Reollo. Soy ilustrador. Mi proceso de trabajo empieza con una investigación muy determinada de los lugares o de las cosas que yo quiero dibujar. Después, esa información la paso a boceto, donde ya voy dando idea, la forma, la composición de lo que yo quiero plasmar. A tinta es el siguiente proceso. Todo ello lo hago a mano. Y aquí perfecciono la línea y los detalles. Les doy el último repaso final. El último proceso, el último paso del proceso es el color. Aquí utilizo programas de diseño y de ilustración. Mis ilustraciones, como veis, tienen mucho detalle y están llenas de colorido. Transmiten valores humanos y mucha empatía. Mi producto está centrado en los monumentos. Monumentos con ojos, les llamo yo. ¿Para qué? Pues para promocionar el turismo, la identidad cultural y el patrimonio de las ciudades, pueblos y de la región. Una vez terminada la pandemia, ya como autónomo, me puse en marcha para atender a empresas públicas. Como en este caso, el ayuntamiento de Toledo, pues con un cómic para niños y niñas de 25 páginas, donde contábamos lo que hacía un ayuntamiento. O también, por ejemplo, el Museo del Ejército, situado en el Alcázar de Toledo, pues con un cómic y una mascota que contaba, narraba la historia del baluarte toledano. También a empresas privadas, lógicamente, como en este caso a la Fundación Solís Seguros, con una campaña de dos años por toda Castilla-La Mancha, pues con ilustraciones transmitidas en calendarios y en láminas, pues de las ciudades y de las fiestas más emblemáticas de la región. Y, lógicamente, también atendiendo al público en general, con láminas, cuadros y encargos personalizados. A corto plazo, el salto digital, la tienda online. Ahí vamos a ofrecer productos, pues de tazas, camisetas, láminas, calendarios, y bueno, que podéis ver en la mesa de muestra. Y, posteriormente, iremos ampliando con otros productos, como cojines, bolsas, puzles, etc. Verdaderamente, estoy muy contento. El dibujo es mi pasión y a la gente me gusta hacerla sonreír. Ahora ya sabéis por qué me gusta dibujar monigotes. Si queréis promover, si queréis que apoyemos a vuestras raíces, contad conmigo. Reollo. Monumentos con ojos. Monumentos con alma. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Toni. A todos nos encanta el turismo rural, nos encanta hacer turismo rural, ofrecer un nuevo concepto de turismo rural. Es uno de los objetivos del alojamiento rural La Pionera, que apuesta por un turismo rural más moderno y actualizado, combinando la comodidad y la modernidad con la tranquilidad de un entorno rural. Una casa completamente construida desde cero, pensando en el cliente, equipada con todas las comodidades y últimas tecnologías. A todos nos gusta la exclusividad, nos gusta la calidad y también nos gusta la atención personalizada. ¿A que sí? Pues con todos ustedes, su emprendedora se llama Chus García. Un aplauso para Chus. Silencio. ¿Lo habéis oído? Silencio. Es silencio. Un valor de lujo muy escaso en estos tiempos revueltos que vivimos. En nuestras agitadas vidas, a menudo, es muy común olvidarnos hasta de nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo hace que no os paráis y os tomáis un respiro? ¿Cuánto tiempo dedicáis a desconectar? Ya, sé que pensáis que no es fácil. Soy Chus Luengo y tengo la solución. Bienvenidos a mi casa. Bienvenidos a La Pionera. La Pionera será una casa rural. Hoy es un proyecto de vida. Un proyecto que nace de un parón vital obligatorio y de la unión perfecta entre necesidad, ilusión y oportunidad. La Pionera es mi marca. Es mi identidad. Porque voy a ser la primera persona en mi localidad, en Mejorada, en abrir una casa rural. Un lugar ideal donde desconectar del bullicio en la ciudad y venir a disfrutar de la desconexión y del relax que solo te puede ofrecer un pueblo. La Pionera será una casa rural de alquiler íntegro, de estilo contemporáneo, donde podrás venir a disfrutar de las vistas del paisaje y de toda la luz natural que entrará a través de sus grandes ventanales. Es una casa con cuatro habitaciones, con baño integrado, donde todos los detalles están cuidados al máximo para garantizar tu descanso. Gran jardín exterior con piscina para sofocar el calor del verano y una agradable chimenea en el interior para el frío invierno. Así como un sistema de climatización 100% ecológico, respetuoso con el medio ambiente y con el entorno natural que rodea la casa. ¿Pero qué más ofrecemos? Nada. No, quizá es que no me estoy expresando bien. ¿Qué vais a conseguir viniendo a mi casa? Perdón. Las tres Ds. Desconectar, descansar y disfrutar. Desconectar de la vorágine del día a día y de las grandes ciudades. Descansar cuerpo y mente, muy necesario. Y disfrutar. Disfrutar de tus hijos, de tu familia. Disfrutar con amigos y, ¿por qué no? Con uno mismo. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para que tú puedas conseguir esto? Pues ofreciéndote una atención única, exclusiva y personalizada. Una atención en la que tu bienestar está por encima de todo. Una exclusividad y un respeto absoluto a tus necesidades como cliente. Nuestro compromiso con tu bienestar está claro. Nuestras instalaciones están cuidadas al máximo, cada detalle, para hacerte disfrutar de una experiencia única, despreocupada y placentera en una estancia de lujo. Turismo de relax. Dicen que el tiempo es el bien más valioso que tenemos. No se recupera, no se cambia y no se recicla. Pero yo lo que sí que creo es que podemos cambiar el uso que hacemos de él. Por eso quiero que hagáis de nuestra casa un refugio donde huir del turismo de masas y donde venir a disfrutar de la tranquilidad y del relax del turismo rural. Un lugar de nuestro buen hacer será nuestra insignia y nuestra forma de entender la vida. Es hora de respirar. A partir del segundo semestre de 2024 te espero en mi casa, te espero en La Pionera, tu destino rural. Gracias. Muchísimas gracias, Chus. Ve apuntándonos a todos que iremos. Conocemos ahora a Almazara Víctor Manuel de la necesidad de evolucionar la Almazara familiar hacia la digitalización y el oleoturismo, nace la alianza entre los emprendedores que sitúan el negocio en el sector de la gastronomía, diferenciándose como gourmet al ser una Almazara apasionada por el aceite tradicional, natural y exquisito, evolucionar la experiencia y el respeto por la tradición, evolucionar hacia la diferenciación con el acento puesto en el valor de los olivos centenarios. Sus emprendedores son Álvaro González y Carlos Goicochea. ¿Qué es la evolución? ¿Es presente, es pasado o es futuro? Seguro que muchos de ustedes me diréis que la evolución está en el futuro, pero para nosotros la verdadera evolución reside en la esencia de lo tradicional. Somos Carlos Goicochea y Álvaro González. Venimos a presentaros nuestra Almazara, perdón, también vuestra Almazara. La Almazara Víctor Manuel es una idea que nace de una estrella y que la cual hace referencia en su nombre. Es una Almazara familiar que lleva desde 2015 abierta cara al público, donde nace con una gran ilusión de combatir todas las injusticias que hay en este mundo del aceite. Y que nosotros haremos frente a ellas haciendo partícipes a cada agricultor y a cada cliente que entre a nuestras puertas, tratándole de toda la información que necesite y de nuevo haciéndole partícipes desde el principio hasta el final del proceso. Bueno, para hacer todo esto tenemos un gran aliado, que es nuestro gran árbol, que es el olivo. Es uno de los árboles más agradecidos del campo. Y nosotros vamos a aprovechar los atributos que éste nos da y nos regala, que es la tradición, herencia, tradición centenaria, artesanía, el espíritu, la familia. Y después del proceso de molduración, con también un poquito de nuestra magia, vamos a conseguir un aceite y vamos a añadirle los siguientes atributos. El lujo, la escasez, gourmet, alma, pureza, esencia, respeto por la tradición antes nombrada y la salud y el bienestar. Todo esto lo vamos a lograr a través de una excelencia en el proceso. Nunca superaremos los 35 grados a la hora de la molduración. Aunque es verdad que siempre estamos lo más lejos posible de ellos. Normalmente rondamos entre los 30 y 32 grados, para nunca llegar a esta cifra que es donde empezamos a perder las propiedades del aceite. Nunca nos verán echando conservantes ni ningún componente químico a nuestro aceite. Todas las masas que llegan a la almazara estarán controladas por el personal y tendrán el trato que cada una de ellas merece. Y aquí está nuestra gran seña de identidad. El aceite nunca será filtrado. Y ahora os hago una pregunta. ¿Vosotros preferís el zumo filtrado o sin filtrar? Nosotros defendemos ante todo el aceite no filtrado. Porque gracias a la no filtración del aceite vamos a obtener un aceite con mayor densidad. Donde el picor y el amargón estará algo más presente. Es decir, tendrá un aceite con más cuerpo. Y sobre todo los matices frutales que queremos destacar de nuestro aceite. Siempre vamos a defender el estar por debajo del 0,20 de acidez en los análisis de nuestro aceite de oliva. ¿Y por qué es por debajo del 0,20? Porque hasta 0,8 nombramos aceite de oliva virgen extra. Pero os voy a explicar rápidamente lo que es la acidez. La acidez se mide por los triglicéridos que hay en el aceite. Que son un componente químico que trata de tres ácidos grasos y el glicerol. ¿Y qué nos mide esta acidez? La cantidad de ácidos grasos que hay nadando por nuestro aceite. Y nosotros no queremos eso en nuestro. Y ahora para resumir os voy a hacer un pequeño resumen de los beneficios que tiene para la salud el aceite. Reduce el riesgo de cáncer, muy ligado a la acidez. Mejora la salud mental. Refuerza el sistema aminológico. Y os voy a dar un consejo. Con un consumo responsable también te ayuda a bajar de peso. Os voy a hacer una pequeña explicación del proceso. Todas las fotos que veis es de nuestra almazara. En primer lugar los agricultores sueltan su aceituna en la torba de recepción. Después pasa al patio de limpieza donde antes de ser pesada, defendiendo de nuevo el comercio, justo limpiada. En tercer lugar pasa a la amorturación, donde destacamos maquinaria de pirálisis, una de las mejores marcas en el mercado. Y además me gustaría destacar que nuestra batidora es de las pocas que hay en España, que viene directamente desde Italia. Y luego por último en la zona de envasado donde en el mayor rapidez posible el agricultor se lleva el aceite en sus botellas y en sus cajas. Y ahora os preguntaréis ¿cómo somos capaces de llegar al máximo público posible? Bueno, pues pretendemos llegar a ese máximo público gracias a la digitalización de la almazara. Durante este proceso hemos tenido varias ideas, de las cuales queremos destacar cuatro. De estas cuatro destacamos en primer lugar el marketplace, como puede ser en este caso Amazon, en el cual pretendemos que la almazara sea un escaparate a nivel internacional y poder vender toda nuestra gama de productos. Pero no solo nos quedamos ahí con los marketplaces, sino que también queremos ofrecernos en los marketplaces locales y regionales para llegar a un buen público de talavera y comarca. Gracias al kit digital ya está en proceso y estamos creando nuestra página web en la cual contaremos cómo es el proceso, cómo ha contado Álvaro y cuál es la historia de la almazara. Y la novedad de esa web será nuestra tienda online en la cual ofrecemos un carrito, una tienda online, en la que se venderá toda la gama de productos. También tenemos tiendas gourmet en la que venderemos una nueva línea del aceite que será con un nuevo etiquetado y un nuevo envasado que será en cristal. También iremos a ferias de oleoturismo en la cual, aparte de darnos a conocer, ofreceremos una experiencia de realidad virtual en la que el cliente podrá experimentar cómo es desde que recoge la aceituna hasta que se vende. Y bueno, ¿qué conseguiremos con la digitalización? Pues estudiando un poco las ventas en el sector del aceite, hemos estimado que queremos conseguir un incremento del 6% de las ventas gracias a estas ideas. Y bueno, para eso hemos decidido llevar a cabo dos estrategias, que son una competitividad en los precios y gracias a ICEX, llevar al comercio extranjero la almazara y ser, bueno, al comercio internacional para darnos más a conocer. Y bueno. Y entonces, ahora hago una pregunta desde la almazara, Víctor Manuel. ¿Os apuntáis a evolucionar algo tradicional? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. De momento, me veo y nos vemos a todos en la pionera, probando este aceite y con Toni poniéndonos color rojo y alegría a todos. Casi todos los días nos gusta a todos visitar nuestros canales de YouTube favoritos. Y desde hoy tenemos uno nuevo. Se llama The Coin Explorer. Nos va a enseñar a custodiar la riqueza personal y gestionar la información económica fuera del sistema tradicional establecido por las entidades financieras. Ha llegado la tecnología blockchain para quedarse y transformar el mundo en un lugar más eficiente y seguro. Su emprendedor es Alejandro Pascual y le damos un fuerte aplauso. Ojalá en cuatro minutos y medio os pudiera explicar lo que con emoción y una trayectoria de cuatro años he estado yo aprendiendo. Todo este tiempo le he pasado aislado. Dejé de comer, dejé de beber, perdí relación con mi familia, perdí amistades porque veía un potencial en esta tecnología abrumadora. Un potencial y obviamente la ambición de una cuantiosa rentabilidad. Cuatro años después, recuperando cordura y coherencia, me decido a abrir un canal, un proyecto que se llama The Coin Explorer. En este canal de divulgación sobre tecnología blockchain, gestión financiera sobre las criptomonedas, me dedicaré a entrevistar a personas de la calle para saber cuáles son sus niveles en la gestión tanto financiera en un sistema tradicional como a la disrupción financiera a la que nos estamos aventurando. Dedicaré tiempo a hacer también análisis de mercados, tanto de la bolsa de valores como en el tema tokenizado ya apuñado como criptomonedas. Hablaré de la tecnología para que no esté tan disociado y quitar la bruma que hay sobre el desconocimiento de esta nueva era en la que nos vamos a inmiscuir, en la que ya estamos dentro, haciendo resúmenes de la semana también para catalogar todo lo que se ha ido hablando con esas píldoras de información. En mis mentorías y asesorías, en mis grupos de formación, de one to one o en grupal, gestionaré y ayudaré de la mano, o sea, iré con la mano de las personas para enseñarles a utilizar las plataformas que te ayudarán a invertir en ellas y sobre todo para entender esa tecnología. La blockchain es algo que la gente lo entiende más como bitcoin. Bitcoin lo ven como una estafa, lo ven como un esquema piramidal, pero es algo que no entienden todavía. La blockchain lo que ofrece es privacidad, seguridad, universalidad y, sobre todo, rentabilidad, que eso es lo que la mayoría de la gente es en la que suele entrar directamente en este nuevo mundo. Explicaré y enseñaré con casos prácticos cómo utilizar los exchanges, tanto centralizados como descentralizados, para la compra-venta o simplemente el holdeo de los tokens para sacar rentabilidad a largo plazo. Las páginas de análisis de proyectos, tanto técnico y fundamental, como son CoinMarketCap, en el que ahora mismo veremos un ejemplo. Si os alcanzáis a ver la gráfica, en 2011 un simple bitcoin costaba 0,04 céntimos de euros. En ese transcurso de años, a mediados de 2022, ha llegado a valer en torno a 59.500 euros por bitcoin. Fijaos la rentabilidad de esta tecnología. La gente que entendió esta tecnología fueron visionarios y ahora mismo no os puedo decir el nivel de vida que tienen. Sufrió una fuerte corrección porque los legisladores y los bancos, para no perder su hegemonía, empezaron a utilizar un programa de fundamentos negativos para, obviamente, no desestabilizar todo su sistema. A día de hoy, países como El Salvador ya la han adoptado como moneda de curso legal. Empresas como BlackRock ya van a utilizar ETFs a sus pequeños inversores de BTF de bitcoin para poder trabajar con ellos. Empresas como MicroStrategy, que es el primer holder y ballena de bitcoin, están acuñando masivamente este tipo de token o oro digital, que es como se denomina, porque tiene un potencial tanto de rentabilidad como de tecnología aún en pañales. Este es mi proyecto. Si queréis subiros a la nueva hora, ahí tenéis mi contacto para empezar a enseñaros cómo es la nueva tecnología. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. La despoblación es un problema al que se enfrentan muchos de nuestros pueblos. Nos enfrentamos aquí en Castilla-La Mancha. Nuestros siguientes emprendedores residen en Castillo de Bayuela. Y con la Casita de Rá consiguen aunar su pasión por su pueblo con la necesidad que había en él de crear negocios de turismo rural. Su ubicación privilegiada, a pie de la Sierra de San Vicente, fortalice su objetivo de convertir a la Casita de Rá en un referente de turismo rural en la zona. Y nos van a contar todos los detalles Raquel Agüero y Raúl Cerrillo. Un aplauso para ellos. La Casita de Rá, disfruta de tu tiempo. Yo soy Raquel Agüero y he vivido toda la vida en Bayuela y he sido súper feliz. Yo soy Raúl, vivo con ella, somos matrimonio. Y he vivido 27 años en Madrid. He trabajado y trabajo en Madrid. Entonces, sé lo que es el estrés de la ciudad. Sé lo que es levantarse muy temprano para llegar cuanto antes al atasco interminable. O coger el transporte público e ir como una sardina en las latas. O estar rodeado siempre de gente, gente con mucha prisa, gente a su historia, a sus historias. Para luego llegar al trabajo y tener mucha presión. Todo se quiere para ayer. Todo tiene que estar de inmediato. Luego, con un poco de suerte, llegamos a casa. Tenemos que comer rápido, llevar a nuestros hijos a no sé cuántas actividades. Seguir trabajando para conseguir los objetivos. El tiempo se ha convertido en algo negativo. No tenemos tiempo para nada. No tenemos tiempo para nosotros. No tenemos tiempo para nuestra familia. No tenemos tiempo para nuestros amigos. Para, para, para. Vuelva a coger las riendas y disfruta de tu tiempo. Disfruta de tu familia dando un paseíto o haciendo una barbacoa con tus amigos. O dándote un chapuzón en la piscina con una cervecita. Tranquilamente. Pero disfruta de tu tiempo. Yo soy Raquel Agüero Fernández. Yo soy Raúl Cerrillo García. Y hemos creado un rinconcito para que verdaderamente disfrutes de tu tiempo. Todo empezó aquí. Esto es lo que veíamos desde las ventanas de nuestra casa. Un solar. Nuestra casa no tiene patio. Y decíamos, qué maravilla poder comprar esto. Haríamos un jardín, una piscina. Incluso esa casa que veis ahí, bueno, pues podíamos alquilarla de forma constante y así tener una ayuda familiar. Teníamos incluso ya unos inquilinos y a última hora se nos echaron atrás. Y ese fue el punto de inflexión donde dijimos, ¿por qué no montamos una vivienda de uso turístico? En el pueblo no había nada parecido y había bastante demanda. Y así de una pequeñita reforma, aquí van a ser cuatro cositas, se convirtió en una reforma enorme. Una reforma en la que tuvimos que invertir mucho tiempo, muchos recursos, mucho dinero. Y quebraderos de cabeza también. Y conseguimos hacer esta fantástica casa que tiene un salón abierto a la cocina totalmente equipada con todos los accesorios. Tiene chimenea, tiene tres habitaciones con techos de madera, aires acondicionados, tiene dos baños. Y esta es, hecha con mucho cariño y mucho amor. Le hemos dado, evidentemente, nuestro toque personal. Y próximamente queremos hacer una piscina con spa, una zona de porche con barbacoa y la zona de columpios y de césped. La casa, sin duda, es un valor, la casa, su jardín, su piscina, pero por supuesto el entorno. Estamos en plena Sierra de San Vicente, con muchísima naturaleza, donde poder practicar tus hobbies, tu bicicleta de montaña, senderismo, o simplemente estar en tu jardín tranquilamente disfrutando del entorno. Es un pueblo con mucha historia. Tenemos el retablo de la iglesia, considerado como la capilla asistina del afamado ceramista Ruy de Luna. El rollo jurisdiccional, que data del siglo XVI y es de los mejor conservados de la zona. La Torre Castilla, una atalaya musulmana reconvertida en ermita del siglo XIII. El puente romano o el puente de los pilones. O los berracos perfectamente conservados de la época de los betones. Aparte de todos los valores que estamos diciendo, tiene una ubicación estratégica. Hemos dicho que estamos en la Sierra de San Vicente y estamos en el centro de un cuadrado que formaría Madrid, Sierra de Gredos, Talavera de la Reina y Toledo. Nuestros clientes no van a tener que empezar su viaje estresados teniendo que viajar 7 horas. Estamos a solo una hora de Madrid, 40 minutos de Toledo y 20 minutos de una ciudad como Talavera de la Reina. La casita de Rá, como hemos dicho, estamos en Castillo de Valluela. Podrán contactar con nosotros por teléfono, por WhatsApp. Tendremos nuestra propia página web donde podremos reservar con total seguridad nuestro correo electrónico. Por supuesto, estaremos en las principales plataformas de reservas de turismo y estaremos muy activos en las redes sociales. Por eso, esperamos a todos en la casita de Rá. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Y gracias a Raúl. Justamente, alimentación da importancia a la sostenibilidad, a los ecosistemas y a la comunidad que nos rodea de kilómetro cero. Este modelo pretende simplificar los procesos tanto para productores como para consumidores. Se reduce el coste final con una serie de herramientas que integran los procesos para minimizar mermas y también pérdidas. ¿Y cómo se consigue todo esto? Su emprendedor se llama Juan Manuel Loarte y nos lo va a comentar ya. Juan Manuel, un aplauso para él. El 30% de los alimentos que se producen en todo el mundo se desperdicia en la cadena de distribución y en las viviendas de las personas. Esto, si lo extrapolamos a lo que una persona en España se gasta en alimentación mensualmente, estamos hablando que de 250 euros, 75 euros directamente irían a la basura. Si nos centramos un poco más en la vivienda y denotamos que en España la familia media son tres habitantes, esto supondría 2.700 euros al año. Somos justamente alimentación y queremos traer una solución o una pequeña solución a este problema. ¿Qué nos une ahora mismo a todo el mundo? Tanto jóvenes, mayores, personas, niños incluso, los móviles. La facilidad de uso que el móvil nos ha dado a todos. ¿Cómo podemos, qué herramienta podríamos utilizar para nosotros intentar minimizar esas pérdidas? Nosotros traemos una app. ¿Qué es lo que esta app nos va a ayudar a hacer dentro de nuestra vivienda? Esta app dentro de nuestra vivienda nos va a ayudar a ser más responsables, a utilizar la alimentación de otra manera, a poder gestionar nuestro tiempo a la hora de poder comprar esos alimentos, que es una cosa que muchos dedican al fin de semana, mientras que nuestra app va a resolver ese problema, resolviendo los problemas tanto de los clientes, que es en este caso nuestro último consumidor, como de nuestros proveedores, porque si al proveedor le ayudas a decirle qué es lo que quiere el cliente, el proveedor tendrá más herramientas para poder fabricar. Entonces, ¿qué solución damos? Hemos estado hablando con la cadena de producción, tanto los que producen en el sector primario como los que hacen transformación de los mismos productos, que es una merma y una pérdida en este sistema. Hemos estado hablando con los clientes. Los clientes nos demandan productos de más alta calidad, de poder disfrutarlos, de poder tenerlos asequibles y en un momento determinado, cosa que muchas veces no sucede. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Darle a los productores un mayor beneficio. ¿Por qué le damos un mayor beneficio? Porque nosotros eliminamos toda la parte de gestión, integración y llevárselo a un cliente final haciendo un comercio más justo, más de comarca. Una herramienta donde los productores que están en mi comarca les puedan servir a nuestros clientes que están en nuestra comarca con un menor desperdicio, con un menor transporte, con un menor tiempo desde que se recoge ese producto o desde que se transforma ese producto hasta que le llega al cliente. ¿Qué es lo que conseguimos aquí? Conseguimos ahorro. Ahorro al cliente. ¿Por qué? Porque si el productor sabe lo que nosotros podemos demandarle con los clientes, podemos ahorrar al cliente diciéndole al productor que nos baje un poquito el precio, ya que no va a tener tanto desperdicio y el productor va a obtener un mejor precio de cara a mercado. El productor le pagan, imaginemos un litro de leche, que estamos hablando en Talavera y comarca de leche. Imaginemos que ese litro de leche te lo pagan a 9 céntimos. Si en vez de 9 céntimos te lo estamos pagando a 27 céntimos y al cliente le puede llegar a 40 céntimos, ya es un ahorro frente a lo que vale dentro de otras cadenas de distribución. Sé que esto es un proyecto pequeño, que es un inicio en la comarca y que la APP al principio a lo mejor cuesta un poquito desarrollarla, pero nosotros somos una gota en un océano muy infinito. Y con eso queremos conseguir que otras muchas gotas formen nuestro océano para poder llegar a ser en un futuro una herramienta y un ahorro para todos los clientes. Somos justamente alimentación. Son las seis y cuarto. Yo creo que a todo el mundo en este momento nos apetecería un dulce. A que sea, ¿no? Comíamos un dulce. En mi hojaldre son expertos en producción de pastelería y ya con conocimiento y experiencia en comercialización a empresas. Mi hojaldre es un mundo de sabor y textura como obrador especializado en el hojaldre y nuevas también aventuras dulces y también saladas. Les está haciendo la boca agua a mí también. Con todos ustedes, su emprendedor Edgar Carrasco. Yo empecé con un estudio de grado medio o grado superior de dirección de cocina y pastelería y decidí seguir formándome porque era lo que yo quería, trabajar de ello. Todo surge en Talavera, más o menos casi cerca del COVID. Me mandan un trabajo, La Piedad. Es un obrador pequeñito de Talavera, conocido. 40 o 30 años tiene ya, más o menos. Y tras unos dos años me dejan quedarme con la empresa. Y, bueno, a día de hoy no me va nada mal. Llevo poco tiempo, no llevo ni un año. Pero bien, bastante bien. De hecho, hemos aumentado las ventas y los clientes. Todos tenemos un sueño. El mío, por ejemplo, es... Siempre en mi familia hemos sido emprendedores y yo, obviamente, pues quería ser uno de ellos. Y mi ilusión... Y la verdad es que ahora mismo lo tengo. Y por ello, pues, es lo que quiero. Quiero el día de mañana poder volar, poder crecer y evolucionar. Puedo continuar a ser joven. Era otra persona que estaba conmigo, ya era mayor. No tenía necesidad de evolucionar. Yo sí, yo necesito evolucionar. Necesito crecer, nuevos productos. Y, ¿por qué no?, pues ser mejor en Talavera. De ahí crece mi hojaldre, saura y textura. Es un espacio gastro de Talavera, que va a ser aquí, donde quiero estar en contacto con el público. Quiero que sea un obrador donde la gente vaya a desayunar, a comer, lo que sea. Y, de hecho, no esté bien a nosotros hacer su producto cara a cara. Queremos que sea fácil, tanto que vendamos como salados, como productos dulces. Y, sobre todo, que seamos muy cercanos. Pues eso, la tienda va a ser súper... Es que en Talavera, al no haber este tipo de tienda, creemos que va a ser una innovación, ya que, bueno, pues aquí en Talavera siempre hay bares, pero siempre son de mucho jaleo, mucho ruido. Que aquí vas a poder ir tranquilamente a sentarte, a poderte leer un libro, lo que quieras, tranquilamente, siempre y cuando, mira, con productos dulces y salados de una calidad, pues, espectacular. Bueno, eso es parte del diseño. Bueno, pues, mi fila... Bueno, nosotros nos especializamos en hojaldre, sobre todo, bueno, como he dicho, mi pasión es eso, que nos vea la gente lo que realmente hacemos. Y poco más. Es que mi empresa ya está formada, entonces. Pues, ya sabes. Y nada, siempre, eso sí, siempre queremos respetar lo que es la tradición, los productos tradicionales. Y nada, la comida que desea siempre es rica. Y, de hecho, he traído productos para que los probéis ahora, cuando terminemos. Y poco más. Y seguimos innovando. También, sobre todo, nosotros nos dedicamos mucho al dulce y queremos innovar en salado. Ahora estamos probando muchos productos en salado, haciendo pruebas y pruebas y pruebas. Y, bueno, parece que no nos va mal. Y ahora os voy a probar mi empanada, que son muy ricas, por lo que dicen por aquí. Vamos a probarlas, Edgar. El último proyecto que conocemos hoy es, sin cruz, Marta Etallo. De la pasión de Marta por la macroeconomía, nace esta iniciativa, una metodología propia para hacer entender cómo influye en la vida lo que ocurre en el mundo, tanto a nivel particular como profesional. Marta nos invita, esto me lo explicas ahora, a entender el dinero para poder crecer. Con todos ustedes, Marta Etallo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quiero comenzar planteándoos una cuestión que no sé si conocíais. El 70% de los ganadores de lotería se arruinan en cinco años. ¿Qué creéis? ¿Esto es lógico? ¿Tiene sentido? ¿Es un problema? ¿Esto qué es? Bueno, pues esta es una de las razones, una de las partes de las razones que yo considero que son importantísimas para solucionar un problema actual del que surge InGrow by Marta Etallo. Este es mi proyecto, esta soy yo, bueno, una apasionada de la economía y de la macroeconomía en este caso. y esa es la razón, mi pasión, por la que me he dado cuenta de que existe un problema social tanto en mi entorno como en personas más mayores, autónomas, empleados, empleadores. Existe un problema social sin freno y que como se ha dicho muchas veces esta tarde, en tiempos revueltos es lo peor que nos podemos encontrar. Este es un proyecto que contribuye con los ODS y, bueno, vamos a empezar por lo que no es, ¿vale? No es asesoría financiera, no es coaching financiero, tampoco es formación financiera y menos acciones correctivas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es? Bueno, antes de decirlo, ya se me han adelantado, pero me gustaría que levantaréis la mano los que creáis que entendéis el dinero. Sinvergüenza. Genial. ¿Vale? Pues este es un claro ejemplo de lo importante que es este proyecto, ¿de acuerdo? Este proyecto es entender el dinero, este proyecto es educación económica, también es crecimiento personal y además acciones preventivas. No vamos a solucionar un problema, vamos a evitarlo, ¿vale? ¿Cómo? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de crear criterio económico para que yo no voy a decirle a nadie lo que tiene que hacer, sino todo lo contrario, voy a conseguir que vosotros tengáis criterio para decidir lo que tenéis o no que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir con este proyecto llegar a ese objetivo? En primer lugar, la primera etapa, el despertar, entendimiento, entender lo que está pasando en el entorno que nos rodea, que es turbulento, no, lo siguiente. En segundo lugar, adquirir, adquirir conocimiento y crear ese criterio que nos va a ayudar a crear acciones preventivas y a crear esa opinión propia, ¿no? En tercer lugar, vamos a implementar. Es súper fácil de aplicar. ¿Por qué? Porque es que hay que aplicarlo al día a día. A lo que nos encontramos todos los días es que es abrir el teléfono, es abrir un periódico, es salir a la calle, es hablar con cualquiera y ya se te plantean estas cuestiones. Y por último, y lo más importante, que ahí es donde vais a entender de dónde surge InGrow, es seguir creciendo. Esa es la filosofía del propio nombre, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nunca podemos dejar de aprender y menos en algo que constantemente está cambiando. El mundo y los problemas nos afectan directamente y están cambiando. Un claro ejemplo. China, no sé qué. La Reserva Federal, no sé cuánto. Uf, qué lejos está China, qué lejos está Estados Unidos. Esa a nosotros nos da igual, ¿no? Bueno, pues no, no nos da igual. Todo, en mayor o menor medida, lo creamos o no, nos afecta y hay que estar preparados para todo lo que se nos viene. ¿Dónde vais a poder encontrar esta solución, entre comillas, esta forma de crear criterio económico? Pues bien, en primer lugar, en un canal de YouTube que próximamente crearemos. por otra parte, también habrá una sesión, unas sesiones de masterclass presenciales y, por último, y lo más importante, en redes sociales, tanto LinkedIn, TikTok, Instagram o Facebook, porque todos tenemos una necesidad común. Simplemente os puedo decir, invertir en vuestra tranquilidad, yo invierto tiempo y pasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Hoy hemos conocido los proyectos de todos estos valientes, pero antes de terminar también queremos escuchar la voz de la experiencia de Diego Morales, ese encargado del local Misa de Una, aquí en Talavera, y hoy queremos escuchar su historia, sus inicios, cómo se pueden sortear los obstáculos, en definitiva, su experiencia. Diego Morales, un aplauso para él. Buenas tardes, como ha dicho aquí el compañero, soy Diego Morales, pertenezco a Grupo Hostelero 1900 y pico, se abrió una tabernita, un pequeño restaurante en el 2010, luego continuamos con otro restaurante un poquito más grande, Jardín 1900 y pico, y ahora, después de pandemia, se inauguró Misa de Una, en el cual estamos dando trabajo a unas 30 personas, entre fijos y eventuales, entre camareros, cocineros, gente de mantenimiento, y la verdad que el negocio va bastante bien, los tres, y ahí estamos peleando un poquito por la hostelería de Talavera, el cual llevo yo 25 años en el oficio, me viene de mi padre, y ahí estamos todos, mi hermano también, cocinero, mi mujer, camarera, mi niño mayor, camarero, y todos ahí en una saga de hosteleros, de ahí de Talavera la Reina, ahora disfrutaréis una jornada gastronómica allí en Misa de Una, con un milito español, los ibéricos, y poco más que decir por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. No sé si los que están aquí son de Misa de Una, pero hoy lo vamos a hacer porque, como nos ha dicho Diego, nos va a delitar con una experiencia gastronómica a la que estamos todos invitados, y así llegamos al final de este Demo Day, hoy aquí en Coworking, en Talavera de la Reina, y lo hacemos todos con la satisfacción de haber aprendido. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, yo creo que la clave de todo, y lo han demostrado ellos, es tener confianza, como han demostrado también, seguridad, dejar los miedos a un lado, y también, como nos ha dicho Rocío, pasión, muchísima pasión. Muchísimas gracias a todos. Gracias.